¿Cómo es posible que ese desgraciado no hablo primero conmigo? ¿El desgraciado es él? ¿O tú? ¿Por qué me metiste todos estos años? Mi amor, yo no te engañé, yo me acabo de enterar que Pardo no es tu padre. Ah, sí. ¿Y cómo te enteraste? Bueno, ¿por qué? Por una vez en la vida, mamá, dime, sé valiente, dime por qué, dime cómo te enteraste. Mi amor, te lo voy a decir. Me enteré porque tu verdadero padre... apareció. Perdóname, mi amor. Te juro que pensaba decírtelo, mi amor, nada más que estaba esperando el momento indicado para podértelo decirme. No me toques. No le hubieras ahorrado tiempo si me decías que soy hija de una cualquiera. No voy a tolerar que me faltes al respeto así, Roberta. Por más enojada que estés. Es que yo soy la que no toleo ya. Ya no puedo. Soy yo la que sí te avergüenza de ti, la que toda la vida te defiende y te ha creído. Y tú me engañaste. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Te lo voy a decir, mamá. Pero antes quiero que sepas... que eres la persona que más amo en este mundo. Y que yo por ti, mi amor. Basta, ya no me digas más mentiras, mamá. Dime quién es. Soy yo, Roberta. Soy tu papá. No. 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 persönlich.